¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a YouNews. Yo soy Valeria Gómez y ¡que viva Quito! Y ya no fue no toda la canción, pero ya saben, el copyright. Pero, a ver amigos, tremendo viernes de zapateo en la capital, donde hay conciertos, fiestas, y símbolos muy violentos. Si no, pregúntenle a esta banda que utilizó uno de los muñecos del cartón del presidente para representar algo y pues no sabría qué decirles qué exactamente, pero miren lo mejor. Que la gente anda violenta, Diosito. Pero, a ver, en todo caso, mientras eso pasaba, Daniel Novoa visitaba a Pavel Muñoz, alcalde de Quito, y disfrutaban de la serenata, como si viviéramos en un país normal donde los políticos no están sacándose los ojos. Pero, también pasaron otras cosas. La Corte Constitucional hizo la de Julio César y se lavó las manos con el caso Abad y con el tema de Topic, ni se diga. Ya quedó infirme su no participación en las elecciones generales 2025. Pero también hay noticias positivas, como la decisión del caso Furukawa. La Corte Constitucional falló a favor de las 342 familias abacaleras que fueron víctimas de la esclavitud en esta empresa. Pero, para hablar más al respecto, ya vamos a Dana Bustamante. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Hola, Ana. A ver, ¿qué es el caso Furukawa y por qué es tan importante ahora mismo? El caso Furukawa es un grave ejemplo de explotación laboral moderna que tuvo lugar en Ecuador. Específicamente en las plantaciones de abacá, propiedad de la empresa japonesa Furukawa. ¿Escuché esclavitud? En efecto. Durante años, Furukawa mantuvo a cientos de trabajadores en condiciones de servidumbre, sometiéndolos a trabajo forzoso. Los trabajadores estaban obligados a trabajar largas jornadas en condiciones peligrosas y sin recibir un salario justo. Condiciones de vida deplorables. Vivían en hacinamiento sin acceso a servicios básicos como agua potable y saneamiento adecuado. Endeudamiento. Los trabajadores quedaban atrapados en un ciclo de deuda con la empresa, lo que los obligaba a continuar trabajando para pagar sus deudas. Trabajo infantil. Se documentaron casos de niños trabajando en las plantaciones expuestos a químicos extremadamente peligrosos y privados de su educación. A ver, ¿pero qué tiro, qué onda con las autoridades de trabajo? ¿Dónde estaban? Eran los dos miles, vale. A duras penas había país. A ver, te la dejo pasar, pero ¿qué pasó? Bueno, ayer la Corte Constitucional, después de mucho tiempo de investigaciones y dilataciones, falló a favor de las 342 familias quienes fueron afectadas por la abacalera japonesa, dictando una sentencia en la que deben indemnizar a las familias con alrededor de 100 mil dólares a cada uno. Ay, 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 tremendo. Esperemos que no pasen otros 10 años hasta que cumplan. Esperemos. Gracias, Ana, por ese informe. Gracias a ti, Vale. Por otro lado, nos ponemos festivos, porque si eres de Quito, ahorita capaz llegaste a tu casa después de una jornada intensa de jugar 40, beber puntas y andar en una cheva dando vueltas para luego disfrutar de un concierto y amanecerte en el Parque de la Carolina rebosando de amor fundacional por Quito. Claro que sí, pero la Colo puede hacernos un resumen aterrizado de todo. Hola, Ari. Hello, hello, mis chuchitos quiteños. Hola, Ari, a ver qué nos puedes contar de la capital. Pues como cualquier quiteño que se respeta, el zapateo trasciende ideologías. Es así como vimos al alcalde correísta Pael Muñoz y al presidente anticorreísta Daniel Novoa intercambiar esposas. Obviamente, en baile, no sean mal pensados, en la serenata presidencial. Vaya, eh, 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 eh. Nada como un buen zapateo en conjunto para recuperar el sentido democrático. Así es, las fiestas de Quito son capaces de hacer cosas increíbles. Aparte, el presidente tenía cosas que celebrar. Ayer la Corte Constitucional se pronunció sobre el tema de Topic y básicamente dijo a mí no me metan, yo no estoy para eso. Y dejando en firme la ausencia de Topic y dándole un alivio empresarial al Novoa, que lo hizo bailar a todo ritmo. Y tanto se celebró que en el chuchaki de hoy, el ministro de turismo, que no es Nils Olsen, por si acaso, y por ende, no puedo recordar su nombre, anunció otra buena noticia, que se viene un feriadazo. ¡Wow! Se viene, se viene, cuéntame más. A ver, no solo vas a tener feriado el 1 de enero, sino también el 2 y el 3, lo que quiere decir que no vas a trabajar hasta el 5, entonces recién vas a venir a trabajar el 6 de enero. ¿Qué te parece? Oye, pero mira, no quiero hacer aguafiestas, pero lamentablemente a este país se lo saca adelante trabajando, Colo. Shh, 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 shh. No te digas eso, pequeña. Ay, Ariana, gracias. Gracias por ese feriado, gracias, Colo. Bye, 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 bye. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, comenten y compartan ese noticiero. Y por supuesto, suscríbanse con campanita, porque si no lo hacen, vas a pasar Navidad chiro como uno de aquí. Nos vemos el lunes.